En el software libre, en la comunidad, ¿qué, dicho esto, qué otros actores o qué otros movimientos ustedes creen que podrían acompañar esta importancia o relevancia del software libre en las universidades? ¿O qué otras disciplinas o qué están divisando ustedes como para potenciar este acompañamiento, digamos, institucional como posible, potencial o que les gustaría tal vez, ¿no? Que los acompañara. Nuevamente silencio. No, creo que, bueno, pensar el movimiento del software libre como un movimiento social me parece que abre un poco el juego este que decís, digamos, no algo solamente técnico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, las discusiones de open source, software libre, bueno, pensarlo así como un movimiento social me parece que por ahí va un poco, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a articular con los otros movimientos, ¿no? A ver, con los movimientos ecologistas, bueno, hay movimientos, a ver, la idea de, que a ver se ve mucho por acá en Argentina también, la idea del ciberciruja, digamos, ¿no? Esto de ir en contra de la obsolescencia programada, digamos, recuperar máquinas, bueno, ¿está? Entonces, esto es también, es una articulación de los movimientos de software libre con, bueno, movimientos ecologistas, movimientos agroecológicos, digamos, también, porque tienen muchos puntos en común, bueno, movimientos de género, como hoy charlamos, digamos, ¿no? Los de arte, bueno, hay muchos, me parece que ahí es como que es donde se fortalecen las comunidades, digamos, ¿no? Y estos que tienen muchos puntos en común, bueno, donde se van juntando y van articulando, digamos, ¿no? Entonces, pensar el movimiento y trabajarlo de manera de distintas miradas, ¿sí? De todas las miradas juntas de co-crear, por decirlo, por decir esta palabra, digamos, de crear de manera conjunta las tecnologías y el conocimiento, para no separarlo, digamos, también la cultura libre, digamos, también es parte, digamos, ¿no? Son dos movimientos muy en conjunto, digamos, que pueda haber. Me parece que ahí articular todas esas cosas es lo que le va a dar potencia al movimiento. Que también, pensándolo, es un movimiento que busca igualdad de oportunidades, digamos, ¿no? No solamente la libertad de modificar el software y todo eso, ¿no? Sino que tener igualdad de oportunidades en el mundo digital y en el mundo real, digamos, que hoy, no sé si se puede dividir, digamos, ¿no? Hoy estamos viviendo acá esta videoconferencia, digamos, virtual, pero la estamos viviendo, digamos, ¿no? Entonces, es así, ya estamos, ya está impuesto, digamos, ¿no? Y así con miles de cosas. Entonces, bueno, esta conjunción de cosas me parece que es lo que nos va a seguir apoyando para luchar, para tener igualdad de oportunidades, ¿sí? Y ahí se va a ir metiendo de a poco en todas las estructuras estas más rígidas. Ok. Carlos, no sé, tal vez allí, desde tu activismo también, ¿no? Que evidenciamos muchas veces. ¿Qué postura podés comentar o compartir acerca de esto que también Martín anteriormente comentaba? Sí, yo creo, bueno, estas son las cosas interesantes que ocurren en el momento de cambio, llamémosle época, paradigmático, como el que estamos viviendo. Y que, en cierta forma, se ha ido también acelerando producto de la pandemia y de ver lo que se ha roto en este escenario. Entonces, todos los movimientos sociales que justamente apuntan a estos elementos críticos que hoy en día nos mueven, social, más equidad, más igualdad, medio ambiente, entre otros elementos centrales de los desafíos que hoy en día nos mueven como ciudadanos, permiten generar sinergias justamente de diferentes aproximaciones que al final van generando que la suma de las partes sea mucho más que la individualidad. Y eso va nutriendo justamente y retroalimentando ese actual. Si hoy en día, en el caso de Chile, miramos justamente estos movimientos que van desde conocimiento abierto, desde datos abiertos, desde software libre, entre otras líneas, llegando, por supuesto, a los elementos feministas, por ejemplo, ecofeministas, medioambientales, movimientos también de la comunicación indígena, entre otros más. Por muy distante que se parezcan, perdón, por muy distante que se vea al principio, hay elementos en común que te permiten poder decir, mira, desde esta perspectiva, el valor que yo puedo entregar en este norte contribuye y suma. Y esa conversación que se da y que se está dando y que se va a dar todavía mucho más en las problemáticas que vengan en el corto o mediano plazo a nuestros países, va a dinamizar y profundizar mucho más esto. Y indudablemente nos va a llevar a que repercute desde el punto de vista de las políticas que implica. De una menor medida, pueden ser pequeñas, al comienzo pequeñas leyes, o pueden ser algunas regulaciones iniciales, pero que van a permitir ir construyendo un camino justamente que vaya hacia un norte un poco más, de profundizar estas vertientes y estos caminos democráticos. en este horizonte justamente donde todos nos sentamos a conversar en esta mesa gigante, pero donde ponemos el valor de nuestros propios movimientos, de nuestras propias demandas, como un elemento común. Yo creo que ahí con Martín convergimos justamente en esa mirada, y quizás podemos pecar un poco de optimismo, pero la experiencia en estas décadas nos muestra que el camino es mucho más asfaltado de lo que se cree. Pero la coyuntura quizás nos lleva a mirarla un poco más pesimista, pero creo que hay un horizonte en donde uno puede tener una cierta tranquilidad, pero un desafío a la vez, mantener y ampliar mucho más las miradas y las redes de trabajo colaborativo.